Hola, amigos intercesores. Soy el pastor Dani de la Iglesia del Centro MX. Somos una luz desde el corazón de la Ciudad de México. Bienvenidos a nuestra reunión de intercesores hoy 1 de marzo del año 2022. Oigan, este año se está yendo pero rapidísimo. Ya vamos a entrar al primer tercio de este año. ¡Bárbaro, bárbaro! Muy bien, pues comenzamos con nuestra reunión. Y vamos a hacerlo orando. Porque Dios nos ha dado la bendición de poder acercarnos a Él a través de la oración. Y por eso hoy vamos a dar inicio a esta reunión de intercesores orando, glorificando el nombre de nuestro Dios. Dice el Salmo 34, versículo número 1. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre, siempre lo alabarán. Por eso nosotros hoy alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Te invito para que ores en voz alta y glorifiquemos a nuestro Dios Todopoderoso. Oremos juntos a nuestro Dios. Bendito Dios, Tú eres el Rey de paz. Hoy el mundo está en una crisis por la guerra. Solamente Tú puedes hacer que el corazón de los hombres se vuelva a Ti y busque la paz que solamente viene de Ti, Señor. Tú eres digno de ser glorificado. Tú eres Dios por siempre y para siempre. Nada ni nadie se parece a Ti. Eres el único Dios verdadero, Señor. Fuera de Ti no hay nadie comparable a Ti. Estás atento al sufrimiento, Señor, de nosotros, los seres humanos. Has enviado a Tu Hijo para salvarnos. Permite, Señor, que la gente vuelva su mirada a Ti y encuentre en Ti el perdón de sus pecados, la salvación en Cristo Jesús. Te honramos, Señor, y te bendecimos. Te glorificamos con todo nuestro corazón. Nos entregamos a Ti y te declaramos nuestro amor a Ti, que nos has amado primero. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y Amén. Y por si fuera poco, otro Amén. Bien, mis amados hermanos, pues estamos listos para comenzar este momento de intercesión. Qué bendición poder hacerlo juntos, donde el pueblo de Dios nos unimos a las miles, millones de voces alrededor del mundo que glorificamos el nombre de nuestro Señor. Así es que, mis amados hermanos, sigamos este momento con una oración por las misiones. Dice el Salmo 41.11, dichoso el que piensa en el débil, el Señor lo librará en el día de la desgracia. Como todos ustedes saben, estamos orando por la iglesia perseguida. ¿Saben? Hay más de 340 millones de creyentes que son perseguidos actualmente en todo el mundo por una sola razón, su fe en Jesús. La iglesia cristiana es perseguida en muchos lugares. Por eso, hoy queremos orar e interceder por la obra misionera. Y como todos ustedes saben, tenemos una lista donde estamos orando, pero hoy se impone la necesidad de orar porque hay una guerra. Todos sabemos lo que está pasando entre Ucrania y Rusia y aunque estos países no están en la lista de los 50 países donde hay más persecución sobre la iglesia, donde ser cristiano te puede costar la vida. Pero hay una guerra que ha comenzado entre dos países. Es importante orar por la paz y porque se termine esta guerra entre Rusia y Ucrania. Por eso, hermanos, creo que es muy importante que nosotros oremos por esta situación que se está dando hoy en nuestros días. Como ustedes saben, hace unos días ha comenzado una guerra entre Rusia y Ucrania. El ejército ruso ha invadido el país con toda la fuerza militar que tiene. Los ucranianos están presentando resistencia casi heroica por la diferencia tan grande que hay entre estos dos ejércitos. Rusia es una potencia militar y los ucranianos pues no tanto, pero se están defendiendo, están defendiendo a su pueblo. Están presentando resistencia. También en medio de estas guerras que siempre son incomprensibles, están siendo objeto de bombardeos las principales ciudades de Ucrania. En aún lugares de civiles como hospitales, escuelas, negocios y con esto o por esa razón han muerto o han estado heridos mucha población en general, desde niños hasta ancianos. Hay muchas historias que podrían contarles, pero creo que las hemos visto. Miles incluso están huyendo del horror de la guerra, saliendo del país a las fronteras y dejando todo con tal de salvar la vida. He escuchado algunas historias acerca de la iglesia, lo que está pasando. Hay algunos misioneros que en lugar de salir han decidido quedarse para acompañar a los hermanos, pastores, iglesias que están en su país tratando de ayudar a los demás. Por eso es importante que hoy suspendamos la oración por la lista de la persecución y tomemos unos minutos para orar por la guerra entre Rusia y Ucrania. Tenemos algunas peticiones que queremos que nos ayuden a orar. Oremos por la paz entre estas dos naciones, que el ejército rusos desista de sus intenciones invasoras y dejen de atacar las ciudades ucranianas. Por el país de Ucrania, por los miles que están huyendo, que Dios los acompañe y encuentren refugio seguro y tengan sustento para estas familias que están huyendo. Por los líderes de Rusia y de Ucrania para que lleguen a acuerdos que devuelvan la paz a este país. Que los países del mundo apoyen todos los esfuerzos que se hagan para que la gente pueda vivir en paz. Y que Dios proteja a su iglesia, a los pastores y las congregaciones, los misioneros y a todas las familias cristianas en Ucrania. Amados, pues vamos a orar por estas peticiones. Te invito a que oremos juntos en el nombre del Señor. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo. Venimos para ponernos en la brecha, para interceder por lo convulsionado que está el mundo hoy a causa de esta guerra. Que traigas paz entre estas dos naciones, entre Rusia y Ucrania, Señor. Hay un ejército que está invadiendo al otro. Permite, Señor, que de alguna forma tú puedas intervenir y que este ejército desista de invadir, de seguir bombardeando, de seguir matando personas entre las ciudades de Ucrania. Te pedimos por este país, por Ucrania, por los miles que están huyendo a las fronteras de su país, que encuentren un lugar seguro, un refugio seguro, Señor, y que puedan tener toda la ayuda médica de sustento para estas familias que están saliendo del país. Señor, permite que los líderes de estos países de Rusia y de Ucrania lleguen a acuerdos que devuelvan la paz a este país, Señor. Permite que todos los países del mundo puedan también hacer algo para apoyar estos esfuerzos y que la gente pueda regresar a su país, reconstruir lo que ha sido devastado y que tú, Señor, seas el Dios sobre estos dos países que actúas, que tienes poder para calmar las guerras, Señor. Sé el príncipe de paz sobre Ucrania. Sé el príncipe de paz sobre Rusia, Señor. Y pedimos especialmente por tu iglesia en Ucrania que están sufriendo, Señor. Bendice a los pastores, a sus familias, a las congregaciones, a nuestros hermanos, a cada hogar, cada familia también, Señor. Por los misioneros que han decidido quedarse para ayudar, para ser una luz en medio de esta oscuridad, Señor. Y en general, te pedimos por todas las familias cristianas en este país, Señor. Tú eres el único que puedes traer la paz en medio de toda esta violencia, en medio de esta guerra. Tú eres el único, Señor, que puedes dar la paz que necesitan, Señor. Bendice a las familias que están sufriendo a causa de las pérdidas por la guerra. Señor, en tus manos ponemos cada familia en este país, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones y delante de ti, Señor, estamos para interceder. Y te damos gracias porque tú escuchas nuestras oraciones y contestas con tu gracia y tu poder. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, Señor. Gracias. Amados hermanos, sigan orando por estas peticiones. Oremos para que venga la paz en entre estos países. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con la segunda parte de nuestra reunión. Bueno, realmente es la tercera. La primera fue la oración de alabanza, oración por misiones, pero ahora vamos a orar por algunas peticiones. Tenemos la promesa de la palabra de Dios que dice que es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y yo lo creo. Y tenemos una lista bastante, bastante grande para orar en este instante. Quiero pedirles que se unan a estas peticiones. No voy a leer la lista, solamente la voy a ir mencionando, los nombres y las razones por las cuales queremos orar por todas estas personas. Oremos juntos. Yo los invito para que presentemos delante del trono de nuestro Dios todas estas peticiones. Y si usted tiene una petición personal, también tome un momento para orar por cada una de esas peticiones que usted tiene, poner a personas, familias suyas en las manos de Dios. Pero comencemos a orar en esta hora. Señor, te damos muchas gracias. Porque tú escuchas la súplica de tu pueblo. Y estás atento, Señor, a nuestras necesidades. Sabes que hay dolor, hay enfermedades, hay peticiones que tenemos delante de ti y que queremos exponerlas nuevamente, sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones. Señor, nuestra hermana Carmen nos ha pedido por Cayetana Cruz Silva, por esta cirugía por la que ella ha pasado. Te rogamos que tú, Señor, les ayudes a salir adelante en su recuperación. Pero sobre todo, que pueda entregar su vida a ti. Queremos orar por Aurora, que está con quimios, por este problema de cáncer que tiene, por Miriam, también, Señor, por este proceso de cáncer por el que está pasando, por la señora Araceli. Tú sabes los adeudos que tiene por todos estos tratamientos que tú le proveas para que puedas saldar esta deuda, Señor. Por la salud de mi hermana Carmen, también, Señor, te pedimos que tú la sigas bendiciendo. Nos ha pedido por la familia de Cristian, lo ponemos en tus manos junto con su familia, su esposa, su hijo, Señor, que tú obres sobre la vida de esta familia. También estamos orando por Oralia Aguirre. Tú sabes, Dios, también la situación de cáncer en la que se encuentra en este momento. Pero sabemos que tú eres fiel a tus promesas y hemos leído, Señor, y creemos en esta palabra que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Bendice precisamente, Señor. Sé el amparo y la fortaleza, la ayuda segura en los momentos de dolor, de angustia, de Jovita García Camacho, que también, Señor, está pasando por cáncer. Pero tú eres el Dios Todopoderoso por quien, Señor, has dado tu vida por nosotros y también por tu llaga somos curados. Obra sobre Jovita, Señor, que tu gracia, tu poder, Señor, se manifieste en los momentos de angustia, en los momentos de dolor, que tú seas su refugio, tú seas su amparo, tú seas su fortaleza, Señor. La bendecimos en el nombre que es, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, Señor. Muchas gracias. Queremos poner en tus manos la familia de Iván, de Amsi y de Ari, que, Señor, tú les ayudes a recuperarse al 100% y también que tú seas con ellos en su trabajo. Tú conoces las necesidades que hay, pero tú eres, Señor, su refugio y su amparo. Por la familia de nuestra hermana Mary, por sus hijos, Viridiana y Omar, que tú sigas consolando, obrando en ellos y que tu gracia sea en la vida de esta familia, Señor. Igual por Patty, por Saúl y por Laura, te rogamos por esta familia también que tú la bendigas y que les ayudes con el negocio que ellos están emprendiendo y que están atendiendo, Señor. Pedimos también por la familia del señor Víctor y la señora Guadalupe, por su hijo Leonardo y por Ali y por su abuelito, Juan, Señor, que tu gracia sea con esta familia y que tu gracia sea con estas personas y sobre todo que te conozcan a ti, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Salvador de este mundo, Señor. Yo quiero poner en tus manos a Omar, Yatsiri y Dante que me han contactado por internet y que quieren conocer más de Dios. Ayúdalos, por favor. Revélate como el Salvador de sus vidas, Señor. Los pongo en tus manos y que tú seas el que hagas la obra en la vida, en el corazón de cada uno de ellos, Señor. Gracias. Quiero pedirte por mi esposa también, por este tratamiento que está recibiendo, este tratamiento dental, que tú la ayudes, que tú la fortalezcas y proveas también todo lo necesario para los gastos que hay en este tratamiento. Queremos orar y poner en tus manos a nuestros hermanos, a Juan y Miriam, por su proyecto, de su negocio, que están tratando de emprender, que tú les des todo lo necesario y que tu gracia sea con ellos. Igual que a Carlitos y a Rebe, Señor, gracias. Tú pon todos los medios para que ellos sean prosperados en su negocio y que vean tu mano y tu gracia sobre sus vidas. También por Adi, por Raúl, por Sandy. También, Señor, por las necesidades de trabajo que tú proveas, Señor. Todo, todo. Un buen trabajo, Señor. Que tú los respaldes, Señor. Por nuestro hermano Dani Pedrosa y la hermana Yola. Gracias. Sigue fortaleciéndolos, sigue ayudándolos. Pedimos por su salud que tú los guardes y los bendigas, Señor. Igual por todas nuestras hermanas ancianas, por nuestra hermana Evita, por nuestra hermana Esperancita, por ahí por todas y cada una de ellas. Que tú las bendigas, Señor. Gracias. Y queremos poner nuestras peticiones personales a tus pies que tú, Señor, proveas en cada hogar, en cada familia de la Iglesia del Centro. Que sean provisto de todo, Señor. Que no falte nada. Que sean enriquecidos por ti, Señor. Que tú proveas, que abras las ventanas de los cielos y derrames de tu bendición hasta que sobreabunde en cada hogar y en cada familia. Si hay alguien enfermo, que tú lo sanes, Señor. Si alguien necesita trabajo o no tiene provisión, que tú le des abundantemente. Que protejas a cada uno de nuestros hermanos. Desde los chiquitos, los niños más pequeños hasta los ancianos, los más grandes. Que tú nos ayudes, Señor. Que tú bendigas a la Iglesia del Centro. Queremos pedirte por nuestro regreso, Señor, otra vez. Queremos estar juntos los domingos para adorarte, para glorificarte, Señor. Es probable que regresemos aquí en la Ciudad de México al semáforo epidemiológico color verde. Solo tomaremos unos días para arreglar algunas cosas allá en el templo y pronto, pronto estemos juntos, Señor, para adorar, glorificar tu nombre. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a agradarte, a vivir cada día para Cristo, a hacer todo para tu gloria, Señor, a seguir adelante y a confiar en tus promesas durante este año 2022. Si tienes una sugerencia, una petición o una acción de gracias, envíala al correo electrónico iglesiadelcentromx arroba gmail.com Mis amados hermanos, llegamos al final de esta reunión de intercesión. Les deseo que Dios los bendiga, que descansen, que pasen muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.